Música Aproximadamente una treintena de inmigrantes ha entrado esta noche en Melilla. Un grupo accedió a la ciudad, danado por el Ique Sur, y otro de 18 personas por la frontera de Benensar. Algunos de ellos llegaron hasta el Club Marítimo en pleno centro, donde minutos después llegaron otros migrantes. Música Varios de ellos presentaban heridas leves. Desde el Club Marítimo los migrantes fueron trasladados por agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Se trata de la segunda entrada que se registra este mes en la ciudad autónoma. Música La anterior fue el pasado 8 de marzo, cuando más de 150 personas intentaron cruzar el vallado fronterizo que separa Melilla de Marruecos. Solo 59 lo consiguieron en esa oportunidad. Música 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 Música